hola qué tal cómo estáis soy majobel bienvenidos al canal como os prometí el domingo pasado este domingo os traigo el tutorial de esta falda a juego con la polera o con la blusita como la queráis llamar según en distintos países se dice de una forma u otra a juego con la polerita está que queda muy bonita deciros qué es muy facilita de hacer y sé que la verdad que está hecha enseguida en un momento también de anunciaros que he rescatado en mi blog que lo tenían de cambiado lo que es el laur la el link que ahora saldrá por aquí por la pantalla y solamente en el buscador ponéis más jóvenes bajo el crochet y ya saldrá el blog ahí os he subido ya está ya está para que lo veáis por si lo queréis tener él lo que es el para el patrón escrito de la polera el patrón escrito y luego todas las fotos que yo he utilizado las fotos de los patrones que utilizado para hacer esto y en la foto del patrón de los abanicos por si lo queréis tener los subidos esta mañana y y cada semana pues os iré poniendo lo que he puesto lo que he hecho en la semana a las a la semana siguiente vale al domingo siguiente porque es un trabajo que la verdad es que cuesta hacer el patrón y eso suele costar un poquito pero vamos que lo estoy haciendo con mucha ilusión y a ver si puedo remontar todo lo que tengo porque la verdad es que he tenido problemas con él y hasta ahora google no me lo no me la había devuelto o sea que pero ahora ya está todo solucionado ya me han puesto un auto concorde y eso pues que lo tenéis el patrón de la del patrón de la polera está allí ya escrito con sus fotos y todo y el de la falda lo tendréis el domingo que viene y el el que hice el miércoles el tutorial del miércoles que era el punto de lados de los cupcakes lo tendréis este miércoles también así que estar atentas al facebook y al instagram porque yo lo pondré allí vale pues nada después de este pequeño rollo sigo viendo que veáis la faldita como veis es tan bonita tan graciosa es para la misma talla que que la polera para una niñita más o menos de tres años y os voy a decir las medidas que me gusta siempre deciros las que son 24 esto es una cintura elástica vale que son 24 pues una sobre unas 48 50 centímetros y de larga es de 15 pero bueno con la goma de 20 centímetros más o menos en pulgadas son 8 6 pulgadas vale pues nada muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os mando un abrazo como siempre a todos y os espero el miércoles con otro tutorial para nuestra galería de puntos y disculparme si hoy me enrolla demasiado que muchas sé que me decís que es que me enrollo pues nada os mando un besazo y os espero el miércoles hasta el miércoles deciros que todos los links de de mí de mi facebook instagram y mi blog están bajo en la cajita de información del vídeo bueno y para hacer la falda necesitaréis yo he utilizado una madeja de estas que son 80 gramos también he necesitado 50 gramos en blanco es un hilo para trabajar con un ganchillo del número 3 también he necesitado unas tijeras como siempre y una aguja lanera y dos botones empezaremos haciendo una cadena de 100 cadenetas esto para hacerla la falda de la medida que queráis lo único que tenéis que hacer es tomar la que es la medida de la cintura vale y comenzar por ahí haremos tantas cadenas como cintura la podéis hacer abierta ponerle unos botones como en otras faldas os dejaré los links bajo lo hemos hecho también podéis hacer lo que es la cinturilla de otra manera también os dejo hay varias faldas en el canal y cada falda tiene una una cinturilla de una cinturilla o sea que podéis hacer cualquiera de las que podéis hacer yo en este caso la voy a hacer de elástico y bueno pues hacemos 100 cadenas 1 2 3 así hasta llegar a 100 una vez tenemos los 100 puntos de cadena lo que haremos será subir tres puntos de cadena más y ahora en el tercer punto contando 1 2 y 3 en el cuarto comenzaremos a hacer punto de vareta en los tiempos pincharemos aquí por medio de la espiga y en cada punto vamos a hacer una vareta así durante toda la vuelta las terminaremos la primera vuelta veis en un con un punto de varetas que hemos hecho en cada uno ahora la segunda vuelta levantaremos tres puntos de cadena más y ahora este siguiente punto vamos a coger el punto de la vareta veis atravesando lo vamos a hacer un elástico mirar por donde lo cojo a ver veis por aquí delante y hago una vareta ahora el siguiente por detrás veis por aquí detrás atravieso el siguiente punto por aquí por delante mirar y el otro por aquí detrás y así haremos toda la vuelta por delante y el siguiente por detrás y el siguiente por detrás toda la vuelta hasta llegar al final veis por detrás atravesando por aquí detrás este es campo vale toda la vuelta en la tercera vuelta haremos exactamente lo mismo levantar tres cadenas y ahora vamos a ver cómo están los los puntos dispuestos vale voy a acercar un poco la cámara entonces el punto que viene por detrás mirar este punto como lo hemos terminado veis veis viene por detrás viene por detrás lo cogeremos por detrás igual y el que viene por delante veis lo cogeremos atravesando lo mismo por delante el siguiente mirar veis aquí atravesaremos por detrás y el siguiente por delante por detrás por detrás y por delante y así trabajaremos durante toda la vuelta luego lo que haremos será durante toda la vuelta como os he dicho y luego en la cintura lo ancha que queréis vosotras la cinturilla llamamos aquí en español a lo que es la el trocito este la cinturilla lo ancha que la queráis si la queréis estrechita pues estrechita será queráis ancha ancha yo voy a hacer sobre unos luego los veremos pero sobre unos 5 centímetros más o menos 2 pulgadas pasará haremos este mismo punto durante 5 centímetros o los centímetros que vosotros deseéis una vez tenemos hecho lo que es el la cintura la cinturilla lo que haremos será unir una parte con la otra con un punto deslizado veis aquí donde tenemos la tercera cadena de la cadena del inicio veis vamos a unir con un punto deslizado y ahora vamos a trabajar todo lo que es en redondo levantaremos tres puntos de cadena y vamos a trabajar en punto de red 3 no 4 perdón saltaremos un punto y en el siguiente vamos a hacer una vareta una cadena saltaremos uno en el siguiente mareta una cadena saltaremos uno en el siguiente mareta y de nuevo una cadena saltamos uno en la siguiente mareta y trabajaremos así durante toda la vuelta como deciros que si vamos a hacerlo en punto de red son múltiplos de seis cuadritos uno dos tres cuatro cinco y seis así contaremos y si no queréis hacer este punto de red que queréis hacerlo directamente de aquí desde desde la cinturilla son múltiplos de 16 pues ahora realizan haremos toda la vuelta hasta llegar aquí con esta secuencia vareta punto cadena vareta terminaremos esta vuelta de punto de red con un punto de cadena y aquí en la tercera cadena uno dos tres con punto deslizado si quiere una vez hemos cerrado vamos a comenzar la primera vuelta de lo que es el abanico que va a hacer toda la falda como la blusa que también de la semana pasada nos posicionaremos aquí en uno de los cuadritos y vamos a levantar siete puntos de cadena uno dos tres cuatro cinco seis y siete y ahora cogeremos y en el mismo haremos una barreta en el siguiente punto haremos un punto bajo uno dos tres cadenas en el siguiente cuadrito punto bajo uno dos tres cadenas en el siguiente punto bajo uno dos tres cadenas y en el siguiente punto punto bajo y ahora en el siguiente cuadrito haremos una barreta cuatro cadenas y una barreta y ahora en el siguiente cuadro ahora en el siguiente cuadro punto bajo tres cadenas y en el siguiente punto bajo 123 cadenas en el siguiente punto bajo una dos y tres cadenas en el siguiente punto bajo y ya saltamos al siguiente cuadrito y hacemos una barreta cuatro cadenas 1 2 3 y 4 y en el mismo vareta y el siguiente un punto bajo y eso será la secuencia de durante toda la vuelta terminaremos la vuelta número uno del abanico aquí los tres puntos de cadena punto bajo íbamos a 1 2 y 3 en la tercera cadena de inicio con punto deslizado engancharemos y ahora ya nos metemos aquí en esta v que hemos creado y levantaremos tres puntos de cadena y en esta misma v vamos a hacer ocho varetas 1 2 3 con las cadenas serán 9 contando cadenas 9 entonces ya tenemos 4 y llegamos hasta 9 no tenemos las 9 varetas aquí en este piquito que hemos creado con las tres cadenas punto bajo otras tres cadenas y saltamos al siguiente piquito tres cadenas más y saltamos al siguiente y ahora ya dentro de esta uve volvemos otra vez a hacer 9 varetas una vez tenemos las nuevas varetas de nuevo lo mismo punto bajo tres cadenas en el siguiente piquito punto bajo otras tres cadenas y en el siguiente punto bajo y ya volvemos de nuevo a la uve a crear las 9 varetas y así durante toda la vuelta haremos esta secuencia terminaremos la vuelta número 2 del abanico así con las tres cadenas 23 enganchando aquí en el piquito y engancharemos aquí con punto deslizado en esta tercera cadena de inicio mes donde hemos comenzado antes el abanico y ahora la tercera vuelta vamos a levantar seis puntos de cadena 2 3 4 5 y 6 y vamos a contar tres para atrás 1 2 y 3 y ahora aquí en este tercero con punto deslizado vamos a formar otro piquito aquí esto sí que es un piquito de verdad y en el siguiente punto una vareta ahora tres puntos dos y tres contaremos de nuevo tres puntos de los tres puntos de cadena para atrás y aquí en este primer punto que hemos hecho con punto deslizado y en el siguiente punto haremos una vareta de nuevo lo mismo tres cadenas contamos para atrás al primero hacemos un punto deslizado y en el siguiente una vareta y haremos esto durante todo el abanico las nueve varetas que tenemos una vez tenemos las nueve varetas del abanico es como queda pues aquí en este pico haremos un punto abajo una dos y tres cadenas en el siguiente otro punto bajo y ya comenzamos aquí con una vareta las tres cadenas contamos para atrás formando el pico en el siguiente punto una areta de nuevo otras tres contamos hacia atrás y en el siguiente y en el siguiente una areta y esto será la secuencia que es muy fácil de esta tercera vuelta terminaremos la tercera vuelta iguales con las tres cadenas aquí haremos el punto bajo y y engancharemos aquí en la tercera cadena y ahora vamos a hacer siete cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 esta es la vuelta número 4 saltaremos una vareta y la siguiente por aquí detrás veis por aquí haremos una vareta tres cadenas saltamos una vareta y en la siguiente cogemos igual por detrás y una vareta otras tres cadenas saltamos una y en el siguiente una vareta de nuevo tres cadenas y saltamos uno y en el siguiente que es el último ya haremos una vareta y ya saltamos al siguiente abanico todo esto aquí en esta primera parte aquí en esta primera vareta engancharemos por detrás y haremos una vareta sin ninguna cadena en medio veis directamente de vareta a vareta otras tres cadenas saltamos una vareta del abanico y en el siguiente por detrás una vareta tres cadenas saltamos una en el siguiente por detrás vareta tres cadenas saltamos uno y el siguiente por detrás vareta y una dos y tres cadenas y ya saltamos a la última y ya saltamos al siguiente abanico y volvemos a realizar la misma secuencia hasta terminar la vuelta número 4 realizaremos la vuelta número 4 uniendo esta vareta que es la que vamos a finalizar en la tercera 1 2 y 3 caden perdón en la tercera en una cuarta cadena del inicio y ahora tenéis dos opciones como yo voy a trabajar ahora el otro volante en color blanco las que vayáis a utilizar el mismo color pues seguís y las que como yo lo vamos a hacer de varios colores de dos colores en mi caso o bien dejáis el hilo aquí en espera y empezáis con otro color o bien lo cortáis yo lo he cortado he preferido cortarlo porque luego para trabajar es que va colgando el hilo por ahí y es un un engorro que decimos aquí pues nada ahora ya tenemos un volante hecho vamos a hacer el otro el otro lo vamos a comenzar por aquí por el medio de los dos abanicos y vamos a realizar lo igual que hemos hecho está este empezaremos por aquí y volveremos a la vuelta número uno del abanico y empezaremos igual levantando siete cadenas uno dos tres cuatro cinco seis y siete y en el mismo punto haremos una barreta aquí punto bajo 1 2 3 cadenas saltamos al siguiente punto bajo 1 2 3 cadenas saltamos al siguiente punto punto bajo y aquí saltamos y hacemos la uve con una barreta 1 2 3 y 4 y en el mismo una valeta y ya en el siguiente punto bajo y es la misma la misma secuencia tenéis que hacer las cuatro vueltas igual y así trabajando luego lo haremos el otro volante en rosa intercalaremos un color con el otro hasta que vosotras tengáis el largo que queráis vale pues nada ahora a tejer a tejer y a tejer a la vuelta número uno volver y volver a hacerlo otra vez igual bueno bueno y una vez tenemos la altura deseada bueno hemos hecho lo largo deseado perdón lo que vamos a hacer es voy a hacerle una presilla aquí a la cinturilla porque voy a poner estos dos botones voy a poner un botón blanco una rosa entonces yo voy a hacer la presilla de dos de dos agujeritos aquí donde tenemos la la apertura lo que vamos a hacer vamos a ser coger unos puntos y vamos a trabajar en punto abajo todo lo que es la tira entonces haremos un punto bajo por cada vez cada agujerillo que nos viene hacemos un punto abajo y ahora daremos la vuelta y vamos a hacer un punto de cadena y en cada punto un punto abajo de nuevo vamos a hacerlo que es un pedacito tres o cuatro vueltas haremos otra vez la vuelta y haremos otra vuelta de punto abajo y ahora aquí en esta la siguiente vuelta lo que haremos será punto de cadena y vamos a hacer los dos primeros puntos punto abajo vamos a hacer dos cadenas o tres según lo grande que sea nuestro botón nosotros lo medís más o menos lo que tener en cuenta que luego esto se hace más grande cede un poquito entonces yo lo voy a poner dos puntos entonces a todos y hago uno y dos y otros dos puntos de cadena salto 2 y 1 y 2 y 2 y ahora volvemos punto de cadena y aquí donde he hecho el primer agujerillo vamos a hacer dos puntos bajos un punto bajo en cada punto 1 y 2 1 y 2 y así ya tenemos nuestra presilla hecha ahora lo que tenemos que hacer es la misma presilla aquí en esta parte para poder engarzarlo bien una vez ya lo hemos terminado por supuesto la presilla que hagamos aquí no tenemos que ponerle los ojales cogeremos y coseremos lo que es este trocito veis este trocito de aquí bajo con una aguja lanera para que nos quede bien aseado entonces procuraremos coserlo es que estas agujas de de plástico no no cosen muy bien pero bueno no tengo otra en este momento y lo dejaremos así y coseremos lo que es los botones bueno y una vez puestos los botones y todo así es como ha quedado en la falda espero que os guste y nada muchas gracias por verme y muchas gracias por seguirme que si no la queréis aquí en el centro pues lo podéis poner en un ladito la lo que es la los botones vale pero bueno a mí me gusta más así con sus botoncitos de mariposita pues nada lo dicho si os ha gustado por favor darle al like también te invito a que te suscribas al canal y le des a la campana no te y así no perderás ninguno de los vídeos hubo tutoriales todos los miércoles y los domingos muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial para nuestra galería de puntos hasta el miércoles pues nada bueno puedes ver uedo movement up